Si no estás conmigo, se me escapa el aire, corazón vacío Estando en tus brazos, solo a tu lado, siento que respiro Ya estoy lista ¿Estás lista para ir a tu boda? Sí Estoy preparada para casarme con Juan del Diablo Vámonos, vámonos de una vez Mi niña, ¿te sientes bien? Sí, sí, no, no, no te preocupes Juan 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 ¿Qué? Ya llegó Ya llegó Ya llegó la señorita Regina Juan Recapacita Sí, hombre, no te puedes casar con la señorita Regina, pues ¿Lo viste aquí en la iglesia? Sí, lo has dicho muchas veces en todos lados Además, usted no está enamorado de ella Tú también Y la vas a hacer muy infeliz Remigio Tú también, Juan Ya, cállese Yo olvido Silencio Sí, yo quiero mayor a la señorita Regina Y no quiero que sufra Juan Bueno ya, guarden silencio que estamos en la iglesia La ceremonia está a punto de empezar Regina ¿Estás segura de lo que estás haciendo? Sí, padre Absolutamente Prosigamos La ceremonia está a punto de empezar Qué mala cara trae, señorita Regina Parece que le disgustará a casarse conmigo Sonría, sonría Cállese Ponga atención al sacerdote También Han venido aquí hermanos para celebrar el santo sacramento del matrimonio Así pues Unan sus manos Y expresen su consentimiento delante del señor Juan San Román ¿Aceptas a Regina Montes de Oca como tu esposa y prometes serle fiel en lo próspero y en lo adverso? En la salud y en la enfermedad y amarla y respetarla hasta que la muerte los separe 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 Sí, madre Acepto La muerte los separe La muerte los separe Juan En nombre de nuestra santa iglesia yo los declaro marido y mujer Lo que Dios ha unido que no los separe el hombre Puedes besar a la novia La muerte los separe La muerte los separe Tengo que ir a la finca a recoger mis cosas Muy bien, colibrí Sí, capitán Vete por Satanás Ah, sí Eusebio, acompáñame Les tengo preparada esta caleza para ustedes Gracias Jemencia, ¿te puedes ir con la señora en la caleza? Sí, sí, mi niño Yo la seguiré en mi caballo ¿Te sientes mal? Tienes caballura No, 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 no te preocupes Sí, no te preocupes Voy a estar bien De verdad Gracias Te siento mal, mi niño Nos vemos en el punto que quedamos Ay, cuánto te amo Corazón salvaje Pierdo los sentidos Hay tanto que inventar No hay nada que fingir Me enamoré de ti Sin Cien N'estudiar